Hola amigos de youtube yo soy Josué Montoya el cocinero bombero hoy día les voy a enseñar a preparar una rica y nutritiva crema de zapallo con papa acompáñenme estos son los ingredientes tengo aquí cebollita picada en cuadritos ajo chancado el zapadito cortadito ya peladito papa peladita la papa también para ponerle hervir leche aceite pimienta sazonador y sal empecemos vamos a echar las papas y el zapallo a hervir pegamos el zapallo y la papa dejamos que que hiervan y regresamos bueno amigos ya se encuentra zancochado ahora vamos a sacarlo para el licuero el zapadito zancochado vamos a agregar un poquito este caldo bueno amigos aquí ya he echado el caldito del zapallo le voy a agregar un... voy a licuar la leche que sale un poquito que sale un poquito bueno amigos vamos a calentar el aceite para preparar el guiso ya tenemos el ajo ya tenemos la cebollita vamos a agregar un poquito de pimienta el gusto bueno Razonador, también al gusto, y sal, sal también al gusto. Damos el zapallito con la papita bien. Dejamos en el bolsito y regresamos. Bueno amiguitos, ustedes ven, ahí se encuentra lista la receta, el rico, la rica crema en el zapallito con papa, vamos a servir, ustedes esta receta la pueden degustar con huevito pasado o con tostadita, nosotros acá en mi país, todo plato lo comemos con arroz blanco. Así les tiene que quedar, la rica crema de zapallito con papa. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi receta, no se olviden de suscribirse a mi canal, tocar la campanita y dejame un like, si mi receta les gustó compartanla y espero que la disfruten, adiós.